¿Cuáles son los 5 pasos básicos para tomar el control de las emociones? Primer paso, observar, percatarse cuándo, en qué situación o quién provoca el descontrol y siga la pista un tiempo, una semana, 15 días, tal vez un mes Primera tarea, quién y qué situaciones les hacen perder o qué persona les hace perder el control Es tu compañero, es tu compañera, es tu mamá, es tu profesor ¿Quién? ¿En qué situaciones? Generalmente pierdes el control En la mañana cuando vienes en el carro y hay mucha gente, de pronto, no sé, pues en el metropolitano en el carro que tomas, eso te va alterando ¿Qué situaciones? ¿Qué personas? ¿En qué momentos sientes que pierdes el control? Recordemos, aprender a tomar una pausa Primer paso y recordar qué luz La luz roja ¿Qué se siente exactamente frente al suceso? Ojo, ¿qué es lo que estoy sintiendo exactamente frente a lo que está pasando? Debemos darle a mi el colóbulo brutal para calmarse ¿No? Si tiene que ser el señor que ha estado, tiene que ser el colóbulo brutal Seguramente, de acuerdo con el señor que prepara Todo el mundo se pasa ¿No? Con calma, expuesto a lo que le estábamos preparando Comunicación clara es esencial ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Muchas veces nosotros atacamos a la persona Cuando queremos reclamar algo, estamos atacando, estamos calificando Entonces hay que concretizar ¿No? Dice, hablar cuando uno no se encuentra alterado Porque si estamos alterados, entonces ya no somos nosotros Sino ¿Quién está hablando? Nuestra amiga la celular Bueno, a mí me pareció muy interesante Ya que esos temas que está tocando la profesora Es muy especial y esencial para cada uno Que va a llevar en su curso, en su carrera ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?